Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio Y aquí viene, el infamoso Rojas, y los infamosos del barrio ¡El infamoso! ¡Aquilo! Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio Tocando bien sus tambores, al estilo de mi tierra La fe grande de su canto, y el amor de sus hermanos Porque en la naturaleza, ya no se puede hacer nada Alegre nos dice el indio, alegre de su jornada Olvida su sufrimiento, y bailando la cumbiamba ¡Cumbio! Para que la goce, el famoso Simón, y toda la VIP allá en Brooklyn Para Jonathan Sevilla, ese Johnny Boy, allá en Brooklyn, Nueva York Ya viene por la montaña, ya viene bajando el indio Tocando bien sus tambores, al estilo de mi tierra La fe grande de su canto, y el amor de sus hermanos Porque en la naturaleza, ya no se puede hacer nada Alegre nos dice el indio, alegre de su jornada Olvida su sufrimiento, y bailando la cumbiamba Cumbia César Delgado El sonido Cés Y todos los infamosos del barrio ¡Huepa! 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 Gracias.